Cheque estímulo, segundo cheque de estímulo. ¿Realmente habrá un segundo cheque de estímulo sobre el coronavirus? Esto es lo que sabemos. Ya sabemos que el Congreso decidirá en junio, es decir, este mes, si se otorga un segundo estímulo económico de aprobarse, este sería el último. No esperemos el tercer estímulo, no va a haber. Se habla de este segundo estímulo y este sería el final. Pero llegaría a los estadounidenses por la crisis del coronavirus. ¿Habrá una segunda ronda de cheques de estímulo por el coronavirus en este año? Si bien el Congreso parece estar por tomar esta decisión, hay detalles sobre la ayuda financiera que adicionalmente se está trabajando. Esto es el programa Héroes. Desde la semana pasada se habló que el Congreso decidió en junio, va a decidir en junio y otorgará un segundo paquete económico de rescate para ayudar a las personas que económicamente han sido afectadas por la pandemia del coronavirus. Si es que Washington aprueba este segundo estímulo fiscal, se podría hablar de que va a ser el último estímulo. Ya no podemos esperar el tercero, no existe. Nick McConnell, quien indicó que esta decisión se podría tomar aproximadamente en un mes. Es decir, como habíamos manifestado en videos anteriores, esto se va a demorar todo el mes de junio tratando. Primero y segundo cheque de preguntas de coronavirus. ¿Qué preguntas frecuentes se hacen? La nueva legislación propuesta se conoce como el acto de héroes. Los héroes podrían verse en inglés como unas siglas que fueron aprobadas por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Este es un proyecto de ley que habla de tres billones, que es un 50% más que el primer paquete de dos billones y medio de dólares que fue la propuesta del acto que fue aprobada en meses atrás. Ahora, ¿cuál es la nueva propuesta que pasará? Estos son los argumentos que se habla en favor o en contra de la cantidad de dinero que propone la ley héroes o el acto héroes para esperar que suceda en las próximas semanas. Si esto puede hacerse realidad, podríamos esperar un cheque para mediados o fines del mes de agosto. Mediados o fines del mes de agosto porque inmediatamente en junio no vamos a recibir absolutamente nada. Solo se están haciendo las negociaciones hasta poder llegar a un consenso. Primer apoyo de 1.200 estaba destinado a hacer el pago único, pero mucha gente necesita más. Mucha gente no han recibido el brote del coronavirus y ya estamos en 108 mil fallecidos y se sigue y se sigue haciendo más intensa el contagio. Ya las personas están en las calles y esto va a ser un acto muy contagioso. La gente se va a contagiar y la propagación del virus va a ser mayor. Ahora, con el argumento del desempleo, una posible recesión mundial. Algunos se preguntan si el primer cheque fue suficiente para las familias. ¿Y qué pasa con aquellos que no tienen trabajo? La oficina de estadísticas laborables de Estados Unidos ha informado en su reporte mensual que 38 millones de estadounidenses solicitaron beneficios por el desempleo en las últimas 10 semanas. 42 millones de personas han perdido su trabajo. ¿Y qué pasa con aquellas personas que no están en la estadística, pero que sin embargo no han tenido trabajo desde antes de la pandemia o aquellas personas que eran subempleadas y que recibían formas 1099 o no recibían, sino que trabajaban en manera y recibían pagos en efectivo? Ellos no pueden solicitar el desempleo ya que no han estado trabajando en una empresa que ha ido aportando el beneficio de este. A principios de mayo, el Fondo Monetario Internacional y otras organizaciones han dicho que la crisis económica será peor que la Gran Depresión. Así que el segundo estímulo fiscal no es seguro. McConnell indica que de aprobarse este estímulo sería más pequeño de la ley CARES. No es más grande como lo propuesto en la ley Héroes. Esto está en la mesa de negociaciones. Ellos son los que tienen el poder. Trump es la persona que va a firmar. Así que esto cada vez está más complicado. Esto podría transformar la ley de Héroes en un paquete de una ayuda diferente tras estas negociaciones en la cual los dos partidos tienen que ponerse de acuerdo. Fue unánime. El PPP fue una decisión bipartidista positiva, pero la ley CARES no está siendo igual. También es posible que el Senado o el Presidente anulen la posibilidad de este estímulo fiscal porque no pasa el proyecto Héroes. Este está sobre la mesa, pero los republicanos manifiestan que es demasiadas cosas, que se está otorgando demasiado dinero. Así que Trump se refirió a la ley Héroes como el Dead on Arrival, muerte a lo que llegue, pero todavía sigue vivo. La esperanza. Una expresión que hace referencia a una propuesta de ley que no tiene posibilidades de aprobación incluso antes de llegar a sus manos. Así que el IRS ya terminó. Ha terminado de enviar cheques. No creo. El IRS ha distribuido la mayoría de cheques. También se han enviado las tarjetas. Entonces, todo esto del primer estímulo. Si usted no ha recibido el primer estímulo, todavía tiene la opción de seguir recibiendo. Todavía esto está vigente. No quiere decir que ya si no lo recibió se va a ir. Si no lo recibe en este año, puede recibirlo el próximo año porque esto es ley y es equitativo. Significa que todas las personas lo van a recibir. Según la propuesta de ley, una persona elegible recibiría 1.200 si tiene un ingreso bruto menor o un máximo de 75.000 o 150.000 si es casado. Niños dependientes hasta los 17 años recibieron 500 dólares. Eso ya lo sabemos. Máximo 3.400. Las familias de hogares han sido beneficiadas con esto. Pero sin embargo, aquellas personas que no calificaron para el proyecto de ley CARES es necesario contar con un número de seguro social. Mientras que bajo la ley Héroes, ellos sí se entregarían a los poseedores de un número ITIN. Esto permitiría a las personas que no son ciudadanos calificar para recibir esto. Esto se oponen. Los republicanos, al igual que con dependientes, las personas que califican la categoría recibirían pagos retroactivos. Es decir, si una persona estaba casada con un extranjero que no tiene un seguro social, esas familias no recibieron ningún estímulo. Por eso es que en la ley Héroes se espera esto. Los beneficios de desempleo. El beneficio actual es de 600 dólares semanales. Además, un pago típico de desempleo hasta enero de 2021. La protección de la nómina de la ley Héroes ampliaría este crédito de retención de empleados para ayudar a los empleadores a mantener los trabajos de la nómina. Fondos de trabajadores esenciales, según este proyecto, de los gobiernos estatales y locales recibirían un billón para pagar sueldos a socorristas. En algunos estados, como en Jacksonville, Florida, en esa ciudad, en ese condado, ya se está entregando a partir de hoy día, lunes, se está entregando mil dólares a las personas que han tenido algún problema o no tienen trabajo o tienen falta económica para poder seguir trabajando y poder seguir teniendo un aliciente económico. Los que están en favor de la ley Héroes, desde mediados de marzo, más de 36 millones de trabajadores estadounidenses han perdido el empleo solicitado seguro de desempleo. Ellos han solicitado el beneficio del desempleo, pero esto no es suficiente. Ahora los términos se van a terminar porque esto no es indefinido. Así es que es importante que esto se espere que se apruebe. Pero no está claro nada todavía. Cuando se iniciará el Senado con sucesiones, esta ley Héroes sabemos si es que va a pasar o no va a pasar. Se cree ampliamente que los republicanos van a rechazar este proyecto y que podrían trabajar con la Casa Blanca en un paquete de estímulos mucho más bajo al que se manifiesta en la ley Héroe. Esto lo aprobó en la Cámara Baja con una mayoría demócrata. Después de eso, si es que se aprueba cualquier opción, cualquier estímulo en el mes de junio, en el mes de julio se estará haciendo los trámites mientras adicionalmente tenga que firmar el presidente Trump y convertirlo el proyecto en las dos cámaras. La Cámara Baja y el Senado tienen que firmar y tienen que negociar para poder entregar un estímulo económico. El segundo estímulo económico que lo hará efectivo o lo enviará el Internal Revenue Service a través de los cheques de gobierno o depósitos directos. Esto es lo que tenemos en realidad acerca del segundo cheque de estímulo. Si usted cree que esta información ha sido útil, por favor suscríbase a nuestro canal y de esta manera puede estar mejor informado. Muchas gracias. Que tengan un bendecido día.